Hola, hola muchachones, soy Hit y este es el Super Mario Bros. de la NES y estamos en el nivel 1, 2. En esta serie niveladora de vidas. Y tengo el audio altísimo. Ok, mucho mejor. Me está quedando sordo. Sáltame, marito. No vaya a ver el dinero, cochino dinero. Aquí había una estrella, ¿cierto? Tugurugurugu. Madre, si me hago la del pro o la del inútil. Pro. Oh, soy pro. Y otra florecica. Agarrar unos puntetes. Y más dinero escondido. Más la vida fuera así como en Mario. Golpea las paredes y te sale dinero. Venga, ese honguito. Ese honguito era un troll. A veces le daba picazón y pegaba un salto y te decía Fuck you, Mario. Y te mandaba. Y te quedabas con la cara como que de Poker Face. Multimillonarrie. Ya, pero no sé para qué agarro vida. Si voy a usar el quick save, pero bueno. No sé, la ambición. La codicia. Uy, casi me mato, por tonto. Bueno, no vamos a agarrar atajo. La atajo está por arriba, por supuesto. Pero vámonos por el camino de los machos. Vamos a ver si peco el 5000 esta vez. Y me redimo. Redimido. Un tiro, pues, un tiro. Y me voy satisfecho. Nunca entendí cómo dan esos tiros de la vez. Pero bueno, llegamos al 1-3 y pararemos por aquí. Ya saben que si les ha gustado me pueden regalar un like, compartir el video y suscribirse al canal. Que lo pasen bien. Hasta luego. 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 Gracias.